Hola, mi nombre es Santiago Tolosa, tengo 16 años y juego tenis de mesa en Atlético Tucumán. Yo juego tenis de mesa desde que tengo 7 años y ahora tengo 16 y empecé a jugar desde los 7. Bueno, fui entrenando, viajando, primero los torneos provinciales, después regionales, nacionales y a los 12 entré a la selección. Selección Argentina de sub 13 entré en ese momento, después pasé a la sub 15 y ahora estoy en selección de sub 18. Cuando empecé Terimesa también empecé natación, empecé un poquito antes natación y también me gustaba, me gustaba entrenar todo. Y entrenaba natación y también entrenaba tenis de mesa. Yo hacía natación en Central Córdoba y ping-pong hacía en el club Avellaneda. Y bueno, cuando tenía 10 o 11 dejé natación y ahí me seguí dando con tenis de mesa. El tenis de mesa de eso se diferencia el ping-pong. Que ya el tenis de mesa es como el deporte olímpico donde se usan muchas cosas en juego. Hay efecto, rapidez, la concentración, todo eso previo a un partido. Y ya después del ping-pong es más el juego de fin de semana en una casa de familia que juegan entre ellos. Y bueno, básicamente eso se basa el tenis en un juego de efecto, de velocidad, coordinación, todo eso. Y creo que uno de los que más sufrí el partido, tanto mi papá, mis entrenadores, fue el año pasado, en diciembre. Se hacía selectivo en el Senar para entrar a la selección porque todos los años se renueva el equipo argentino. Y se hacían dos selectivos. Un selectivo es como un torneito entre unos pocos y el que gana entra al equipo. Y tenían que haber cuatro en el equipo. Habían dos preclasificados ya. En el primer selectivo entró uno. Y ese selectivo yo había jugado pésimo. No había pasado la zona. Y el otro día jugué el otro selectivo. Ahí pasé la zona. Estaba a punto de perder. No iba a pasar la zona. Pasé y gané. Era directamente a cuarto de final. Cuarto de final. Gané semi y en la final jugué contra un chico, un porteño que casi siempre jugamos. Él viajó conmigo a Colombia. En la selección sub-15. Y bueno, fue un partido que me lo acuerdo punto por punto. Y me acuerdo el sufrimiento ese. Y de no saber si ganaba, entraba a la selección, perdía, no entraba, no viajaba. Y ahí ese partido se jugaba todo este año. Me jugaba el sudamericano, latinoamericano, me jugaba Francia. Me acuerdo cuando era chiquito, una vez había escuchado que se jugaba un torneo en Mendoza. Y para mí Mendoza era lejísimo. No llegaba más en Bondi. Y bueno, nunca me había imaginado con jugar un Mundial. Sí. Fue una experiencia muy linda. Este... De compartir todo con todos los países de todo el mundo. Este... Practicar el idioma. Este... Y en un país como Francia. Y también, obviamente, tengo objetivos para el año que viene. Y para todos los años que me quedan. Bueno, entonces mucha suerte en todos los profesores. Gracias.